Antes que nada, perdón por la claridad que va a salir en todo el video, es que ya va a ser la noche, pero voy a intentar a que salga la mayor cantidad de luz que esté aquí enfrente, porque estoy aquí en una ventana. ¡Hola a todos! Espero que estén súper bien, yo les doy por traerles un nuevo video para el canal, para el canal, para el canal. Hoy les traigo un versus, versus, versus. Futuro versus pasado. Los mensajes. Futuro. Hola amiga, qué bueno que estamos hablando por Whatsapp. ¿Qué te parece si vamos al parque? O hablamos así, nada más escribiendo. ¿Qué te parece? Claro que sí. Bueno, pues, claro que sí. ¿De qué? ¿De ir al parque o qué? Ah, sí, de ir al... No, de ir al parque, no. A ir a mensajear nada más así. Bueno, pues, bueno, pues, los... ¡Uuuh! Mensajeemos así nada más. Bueno, vamos a mensajear. Vamos, ¿eh? Pasado. Listo, ya está aquí el papel para mandárselo y lo voy a dejar al buzón. Quiero leer si ya lo escribí súper bien. Medicinas. Futuro. Mami, me anda doriendo y no se oye el estómago. No sé por qué. Ahorita tengo aquí la medicina. Déjame ver. Aquí la tengo. Vamos a batirla. Y te la doy. En este taponcito de aquí. Vamos a ver. Vale. Listo. ¿Ya no te duele, cariño? Bueno, pues, vamos a ver. Aquí tenemos estas medicinas. Gataflam para todo olor. Vamos a colocarla aquí. ¿Pasa? Pasado, perdón. No, me anda doriendo el estómago. No te preocupes. Vamos. Vamos a ir por orégano. Ahí ya lo voy a hervir. No te preocupes, ¿ok? Vamos por orégano. Vamos, ven. Vamos al patio. Ahí. Vamos a ver. A ver. Vamos al patio. Por aquí debe de haber orégano. Vamos, ven. Vamos. Ven. Vamos al patio. Ven. Vamos. Listo. Aquí está el orégano. Aquí. Vamos a ver. Voy a cortarlo en las hojitas. Ya se me está quitando nada. Los juegos. Futuro. Futuro. Voy a jugar un juego aquí. Sí. Este está perfecto. Voy a perder. Voy a perder. No, no, no. Gané. Gané. No, no, no está aburrido. Voy a jugar un videojuego. Voy a la sala. Ojalá que me hagan los controles para jugar los videojuegos. A ver. Voy a jugar así un rato. A ver. Aquí gano. Má, mira lo que tengo. Má, mira. Voy a perder. Voy a ganar. Voy a perder. Ay, estos controles ya no sirven casi nada. No, no. La alarma, la alarma. La actividad. Uh-huh. Turbo. Vamos a retirar el turbo. Más. No, 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 no. Uh-huh. Ahora esta. Para salir un meh. Y este otro. Ah, no. Este. Bueno, voy a seguir jugando aquí. Uy, qué divertido. Pasado. Vamos a jugar al escondelero y a Landa. No me alcanza. No me alcanza. Ah, no me atrapaste Landa. Voy yo. Voy. Eh, chéjase. Má, no me escondo. Aquí, Má, no me escondo. Aquí. Ahí viene. Te encontré. Guajaja. Encontraron. El transporte. Pasado. No, perdón, perdón. Futuro. Vamos. Vamos a salir, mamá. Vamos a ir en el carro. Y luego, este carro está de nuevo. ¿Qué compraste? ¿Está muy bien? Vamos. El carro. Me encanta manejar. Pasado. Tenemos que salir, mamá. Tenemos que ir a pie. Vamos. Tenemos que ir a pie. Vamos a ir. 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 Ok, ya no me voy agarrando a las casas. Las sumas. Futuro. Ay, esto suma está difícil. Ay, bueno. Esto también está fácil, pero lo voy a hacer acá con mi calculadora. A ver. La enciendo. 9 más 10 igual 19. 8 más 6 igual 14. 8 más 5 igual 3. 7 más 7 más 9. 10 más 6. 10 más 10. 9 más 5 igual 14. 8 más... 8 más 59 igual 67. Pasado. 1, 2, 3, 4, 4 más 5. 4, 5, 6, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tener amigos. Futuro. En Facebook me ha mandado una solicitud de amistad. La acepto. Hola, ¿cómo estás? Gracias por tu solicitud de amistad. De nada. ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Alison. ¿Y tú? Elizabeth. Mucho gusto, Elizabeth. En serio. Gracias por mandarme esa solicitud. Aunque ya tengo muchos amigos. Pasado. Mamá, voy a ir a jugar a la calle. Con cuidado, hija. No vaya a pasar nada malo. Voy a ver mis nuevos amigos. Voy a ver mis nuevos amigos. Hola, ¿cómo te llamas? Elizabeth y tú. Alison, ¿quieres ser mi amiga? Claro, mamá. La, la, la. La, la, la. La, la, la. La, la, la. Espero que les haya gustado este video. Si les gustó, denle like. Suscríbete por ahí a un botoncito que dice suscribirse. No olvides compartir el video, comentar y nos veremos hasta la próxima. Adiós.